¡Suscríbete al canal! Si las usáis mucho o además tenéis mucho dinero os pueden llegar a banear y nada más espero que os haya gustado sobre todo dar like a este vídeo para que más gente lo vea y probar todas las DNS que hay en la descripción como os digo hay muchas que funcionan hay otras que están colapsadas y que dentro de unas horas también volverán a funcionar así que nada like y favoritos si queréis más vídeos de este tipo y suscríbete para más DNS un saludo y hasta otra